Después de los problemas que sufrieron los productores de café de Pérez Celedón con la arroya, en la cosecha que prácticamente está finalizando el beneficio de la cooperativa se convirtió en el mayor captador de todo el país. Esta buena noticia fue dada a conocer por el encargado del beneficio en la ceniza, Rolando Valverde. Precisamente durante la cosecha 2014-2015, se recibieron 170.500 fanegas, siendo la más alta tomando en cuenta a todos los beneficios del país. Este es un logro importante luego de que la cosecha 2013-2014 fuera más bien una de las más bajas en la historia. Que el beneficio de Copeagri hoy, en la cosecha 2014-2015, ha logrado tener la mayor captación del país. Nosotros en la cosecha 2013-2014 estuvimos en 84.987 fanegas. La producción más baja de los últimos 20 años fue la cosecha anterior. Hoy es de mucha motivación informarle a todos nuestros asociados, a nuestros productores, de que hemos superado en el doble la cosecha anterior. Y eso significa que hay productores motivados, que hay productores con una ilusión y con mucho trabajo. El funcionario indicó que esta cantidad podría aumentar en unas mil más, ya que todavía hay algunas zonas pendientes de concluir la recolección. Hay algunas zonas que tienen café, entonces nosotros consideramos que vamos a estar en 171.000, 172.000 fanegas. Es una de las cosechas también altas de los últimos cinco años y nos tiene con mucha responsabilidad, porque eso significa industrializar muy bien ese café, venderlo de la mejor forma, para nuevamente trasladarle a los productores la mejor liquidación y que ellos se sientan motivados en seguir esta actividad. Valverde precisó que en el cantón de Pérez Celedón, los productores fueron los más afectados con la enfermedad de la arroya y que poco a poco se están recuperando. Además, están aprendiendo a cómo tratarla. Los productores entendieron cómo convivir con la enfermedad. Es una enfermedad, como usted bien lo menciona, donde el cantón tuvo la mayor incidencia en el país y que logró afectar a muchas plantaciones. Los productores hoy entienden mejor el comportamiento de esa enfermedad, entienden cómo controlarla mejor y atenderla de forma más oportuna para seguir en la actividad. Igualmente dijo que esta noticia es una motivación extra para los productores, porque se refleja que el café es una opción importante para el desarrollo.